Baruch Atah, Donay, Elohein, Omele Ha'olam. Mishengadol Yashua, Mashiach, Abba. Háblanos por mí, tu bendito Rua Hakodes. No queremos oír palabras de hombre, Abba. Queremos oír tu preciosa voz. En el nombre bendito, a nuestro don Yashua, Mashiach, te damos toda la Bá. Amen, ve Amen. Chebe Bakashah, Jim. Siéntense, por favor, hermanos. Su servidor, quien le habla, Dr. Javier Palacio Celorio, Roe, pastor de la Kejila, congregación Hanabishalongos, y paz en Tehuacán, Puebla, México. Le invitamos de parte de todos a visitar la página de internet www.gozoypaz.mx Usted encontrará videos, audios y apuntes que puede usted bajar, copiar y regalar. Hágalo y hágalo pronto, porque los tiempos se están acortando. Nosotros aquí no hacemos negocio con la palabra de nuestro rojín. Todos los estudios los puede usted bajar totalmente gratis, sin costo. El día de hoy, amados a Jim, les voy a compartir un tema muy profundo. El tema de los sueños. ¿Se escucha bien allá atrás? Arrujeciendo. Ya. Y lo voy a hacer ahora sí, sentado, para que sea como una charla, sin que pierda su seriedad, pero como una charla. Entonces, siéntate relajado y voy a entrar de lleno al tema de los sueños. Bueno, quiero hacer una aclaración. Antes del tema de los sueños, abran por favor su Tanaj en el profeta Sakariyahu. Sakariyahu, Sakarías. Porque me han estado haciendo varias preguntas, no nada más aquí mismo en la Kehillah, sino de otras partes donde nos van escribiendo por internet. Sakarías, capítulo 10. Sakariyahu, capítulo 10. Me han estado haciendo varias preguntas sobre el silbido. ¿Quién tiene Sakarías 10? Dice, yo los llamaré con un silbido y los reuniré porque los he redimido. O sea, los ha comprado para él. Y serán multiplicados tanto como fueron antes. A ver, todos a una sola voz. Amen. Amen. Ahora, muchos no entendieron bien el tema a lo que se refiere a la Tanaj. Y a la hora que yo lo expliqué es esto. El silbido no es el shofar, no es el toque del shofar. ¿Queda claro? El silbido es, tampoco es, digamos, que nos reúna de un momento en Israel. Y ya, no, eso no es el silbido. Los pastores de ovejas, de animalitos, ellos llaman a sus ovejas con un silbido, no con shofar. Ellos pueden hacer así. Amen. A eso se refiere. Ahora, ¿cuándo va a ser el silbido? Ya está el silbido. Por eso estás acá. ¿Quién entiende? Dice, yo, porque yo los llamaré con un silbido. Entonces, el silbido ya está. En el año 2008, eso no, ese es otro tema, ya lo di hace tiempo, pero no quedó grabado. En el año 2008, terminó el castigo para la casa de Israel. Por eso, mucha gente a nivel mundial empezó a abrir los ojos y dice, ¿Shabbat? Sí. ¿Fiesta? Sí. El nombre correcto, Yahweh, Yahshua. Guardar los pactos, entrar a los pactos, guardar las fiestas. Entonces, el silbido ya está, ya está. Y va a llegar un momento en que el Eterno, por su inmensa rajin, después vendrá, tocará el shofar y entonces seremos transformados. Pero el silbido es esto, es este tiempo, el silbido. El silbido es que Él nos empezó a llamar y los que ya estamos despiertos estamos llamando a otros a través de estos medios, por ejemplo. Entonces, el pueblo está despertando, pero el que silba es Yahshua HaMashiach, porque solamente Él puede poner su Ruach HaKodes en las personas o dar un aviso por medio del Ruach HaKodes para que las personas despierten y vengan al conocimiento de la Torah. ¿Se entiende? Entonces, esta época es la época del silbido. Ya estamos en el silbido. Por eso, tanta gente se sigue comunicando de muchos lados del mundo y la gloria es para el Eterno. Bueno, ¿quedó claro entonces? ¿Aleluya? Ahora, vamos a entrar de tema, de lleno al tema de los sueños. Vamos, por favor, a Bereshiv, a Génesis 37, verso 19. 37, verso 19. Y cuando lo tengan, me dicen uno, meina y se gozan. Génesis 37, verso 19. Me voy despacio hoy y si no nos da tiempo de terminar el tema hoy, lo continuamos mañana. Pero la cosa es que quede claro el tema de los sueños. ¿Quién tiene Bereshiv, Génesis 37, 19? Y dijeron el uno al otro, he aquí viene el soñador. A ver, todos son una sola voz, o me. ¿Por qué? Porque Yosef, el hijo de Jacob, tenía muchos sueños y entonces, tú ya sabes la historia, ya administramos las Parashot y ya estudiamos los cinco libros de Moshe. Si nos diera tiempo, volvemos a repasar otra vez, capítulo por capítulo, los cinco libros de Moshe. Pero tú sabías que el Eterno le hablaba por medio de sueños. Ahora, vamos a jueces, por favor. Jueces, capítulo 7, y verso 13. Jueces 7, verso 13. Cuando lo tengan, me dicen un omén, por favor. Jueces 7, verso 13. Usted que nos escucha, a través de esta página de internet, le vamos a pedir un favor de parte de todos acá. El tiempo realmente ya es muy corto. En estas fiestas de otoño del 2011 romano, es muy probable que ya se desencadene todo. Entonces, ya no hay mucho tiempo. Y el favor que le vamos a pedir es que usted promocione esta página de internet, www.soypaz.mx, todo el material es sin costo, para que así más personas sepan de la verdad. El Eterno le va a recompensar por ello. Jueces 7, verso 13. ¿Lo tienen? Cuando llegó Gedeone aquí, que un hombre estaba contando a su compañero un sueño. ¿Un qué? Diciendo, aquí yo soñé un sueño, veía un pan de cebada que rodaba hasta el campamento de Madian y llegó a la tienda y la golpeó de tal manera que cayó y la trastornó de arriba abajo y la tienda cayó. Ahora, en este caso de este sueño, el pan de cebada significa el pueblo empobrecido de Israel en aquel tiempo. El pueblo empobrecido de Israel. Entonces, Gedeón, cuando oye este sueño, el Oaxacodes le da la interpretación y le dice que no había ningún problema, que ellos podían tomar a los Madianitas de inmediato. Por eso atacan el campamento. Entonces, voy a hablar sobre lo que son los sueños, sobre por qué vienen los sueños, qué es Lishon, qué es dormir, para que vaya, no viniste aquí a que se te den clases, amado, amado, en Yashu HaMashi, a que se te den clases de cómo interpretar los sueños, porque eso solamente el Oaxacodes lo da. ¿Amén? No somos aquí ni cabalistas, ni leemos los horóscopos, ni esas cosas, porque hay muchas cosas donde dicen, bueno, si sueñas con esto, significa esto, si sueñas con el otro, significa esto, no. Hay miles de sueños que me van contando y cada uno tiene su interpretación. No es siempre un patrón, aunque hay cosas a veces que se parecen en los sueños. Bueno, ahora vamos a, por favor, a Jeremías 23, Jeremías 23, nada más quiero darles unas citas de la bendita Tanaj, porque aquí abrimos solamente la Tanaj, la Biblia, la Torá. Jeremías 23, verso 28. Y podríamos leer hasta el verso 40. ¿Quién tiene Jeremías 23, verso 28? Dice, el profeta que tuviera un sueño, cuente el sueño, y aquel a quien fuere a mi palabra, cuente mi palabra verdadera. ¿Qué tiene que ver la paja con el trigo, dice Yahweh? No es mi palabra como fuego, dice Yahweh, como martillo que quebranta la piedra. Por tanto, es aquí que yo estoy contra los profetas, dice Yahweh, que hurtan mis palabras cada uno de su más cercano. Ahora, después tú en tu casa, por favor, lees hasta el 40. Pero, ahí, a lo que se refiere la palabra del Eterno, en Jeremías, en Jeremías, es las profecías de falsos profetas, valga abundancia, y, lógico, eran sueños falsos, eran sueños falsos. Eso se da mucho en la actualidad todavía, no nada más en la época de Jeremías, sino en la actualidad, para que la gente crea que alguien es muy ungido o ungida, da a entender que tiene ciertos dones, ya me ministraba yo del Roja Codes, pero no es cierto, no tienen esos dones, y solamente crean confusión en el pueblo, y solamente crean problemas en el pueblo. Entonces, tenemos que tener mucho cuidado, se le puede contar el sueño a alguien que realmente y sobre eso voy a hablar el día en miércoles, sobre cómo diferenciar un verdadero profeta de un falso profeta, entre otras cosas. Por favor, vengan el miércoles, porque vamos a seguir con los temas de sanidad del alma. Y para ti, perdón, que no puedes venir el miércoles, lo voy a dar un Shabbat acá para que todos recapitulemos los temas que he ido dando el miércoles y tengan todos la bendición. ¿Ven? Aleluya. Entonces, de eso hay mucho. Ahora, recuerda que los sueños, por ejemplo, como el que tuvo Nabucodonosor, un hombre muy idólatra, o los sueños que tuvo el faraón que fueron para advertir de la hambruna que venía, pero él no sabía a lo que se refería el ojín Yahweh y por eso mandó llamar a Yosef y por eso lo sacaron de la cárcel. Entonces, hay personas que tienen sueños y que se creen muy santas para que se entienda, pero no es así. El Eterno puede darle sueños al peor pecador para que se arrepienta o para que sean, digamos, como un interlocutor, por así decirlo, que él no necesita de interlocutor, es un decir. Pero en el caso de Nabucodonosor, él recibió un sueño o en el caso de Faraón, él recibió otros sueños. Entonces, los dos hombres eran pecadores, no tenían ninguna bendición del Ruajacodis de Yahshua Hamashiyah. Entonces, los sueños pueden venir a una persona a dos o pueden venir a un pecador. Pero antes de entrar lleno al tema de los sueños, quiero hablarles de lo que es el dormir fisiológicamente. Voy a hablar ahorita como médico sin quitarme la vestimenta de Bena Israel. ¿Aleluya? Entonces, el dormir. ¿Por qué, una pregunta, ¿por qué es necesario dormir? Ahora, el Eterno creó este estado, el dormir, para descansar las partes del cuerpo, nuestros órganos, nuestros miembros, y estas partes del cuerpo se necesitan reponer de su trabajo. Para eso, el Eterno creó el dormir. Estoy hablando de los humanos específicamente. Entonces, el Eterno creó este estado, el dormir, no el sueño, ahorita no estoy hablando de sueño, sino del dormir, como una parte importante de nuestra vida para descansar las partes del cuerpo que se necesitan reponer de su trabajo. ahora, no así, por ejemplo, el corazón y los pulmones. El corazón sigue trabajando todo el tiempo, los pulmones siguen trabajando todo el tiempo, pero las manos, los pies, las piernas, etc., se cansan, nuestra columna se cansa. Entonces, por eso el Eterno creó el dormir. Entonces, de esa manera se repone la energía, la energía perdida durante todo un día fuerte de trabajo, por ejemplo. Ahora, la creación, la formación del Eterno es perfecta. Algunos, algunas personas generalmente de mañana cuando se despiertan lo primero que hacen es, si es irreverente lo voy a hacer aquí, se estiran, así. ¿Tú lo haces? Aleluya. Ahora, ¿por qué es ese estiramiento? ¿Por qué es ese estiramiento? Estoy hablando como médico. Sirve para relajar, aunque aparentemente se estira, sirve para relajar y sobre todo para oxigenar todos los músculos. Porque durante la noche no tienen la misma oxigenación, aunque sea oxigenación, todos los órganos del cuerpo en cuanto las, no los órganos, más bien los miembros de, por ejemplo, las manos, los brazos, etc. Entonces, el estiramiento viene para una oxigenación, una oxigenación de todos nuestros músculos. En la creación, el Eterno ha creado valer abundancia de todo, por ejemplo, los osos, ellos pueden invernar y dije, así bien invernar, pasar todo el invierno durmiendo. Y ellos no necesitan más que un pequeño estiramiento. Si nosotros durmiéramos de más, nos sentiríamos más mal. Se atrofian, es más, se atrofian los músculos. Cuando una persona está en cama por una enfermedad muy grave, la persona se atrofia. Eso lo he visto como médico, una persona que desgraciadamente cae en estado de coma. pasa una semana, dos semanas, tres semanas, meses o años. Tuve un paciente hace mucho tiempo que estuvo catorce años en cama. ¿Cómo aguantó? No sé, solamente por traje del Eterno, lo mantuvo ahí, no sé, el porqué para que se arrepintiera, no sé. Pero vamos, en el caso de los osos, decía yo, ellos no pierden su elasticidad y de inmediato empiezan, pierden mucho peso, sí, porque la grasa que ellos acumulan al comer durante la primavera, etc., el verano, el otoño, lo utilizan para su propio bienestar, invernando. Pero nosotros no somos osos. Entonces, no te pases de dormir. Aleluya. Amén. Ahora, la falta de sueño, la falta de sueño, es más, de lichón, por ejemplo, de dormir, no tanto de soñar, sino de dormir, puede afectar todo el cuerpo, incluyendo más el sistema nervioso. Entonces, la falta de dormir, más bien, las horas de sueño que hacen falta, pueden afectar todo el cuerpo. Pero, o sin embargo, más bien, el sistema nervioso es el más afectado. El sistema nervioso es el más afectado. Y entonces, una persona que no duerme lo suficiente va a tener una fatiga intensa y puede desencadenar esta fatiga intensa en problemas y perturbaciones muy graves, incluyendo las del alma. Y sobre eso estoy hablando algo los miércoles. Entonces, una persona que no duerme lo suficiente va a traer consigue una fatiga no aguda sino crónica. Esa fatiga intensa puede desencadenar perturbaciones graves en el organismo. Ahora, voy a adelantar un poquito cuando entremos a los sueños, pero esto nada más es una adelantada. Miren, hay dos tipos de sueño o de dormir. O sea, el dormir es el descansar. Que los órganos o sí, no los órganos tanto, el riñón sigue funcionando, el corazón sigue funcionando, los pulmones siguen funcionando, pero más bien el músculo estriado es el que descansa. Porque el músculo liso sigue trabajando, tu intestino sigue trabajando, mi intestino sigue trabajando en la noche. Entonces, hay dos tipos de dormir, pero incluye los sueños. el sueño REM, que es REM, es R-E-M, son las abreviaciones en inglés de movimiento rápido de los ojos. El sueño REM es un sueño aparentemente ligero, pero no, es un sueño muy profundo, es cuando la persona está soñando, soñando, REM. Y voy a explicar después que hay movimiento rápido de los ojos. Y hay un sueño o hay una un tiempo del dormir, que no hay sueños, no sé si me estoy dando a entender, no quiero ser, quiero confundirlos. Hay una parte del sueño en la, o del dormir, perdón, en la cual no se sueña y se llama NO REM, R-E-M, NO REM. Ahora, esto es muy importante que lo vaya yo adelantando, porque quiero que quede bien claro qué es el soñar y por qué el Eterno usa los sueños para hablarnos. Recuerda, los dones del Ruah Acodes está el don de conocimiento. ¿Qué don dije? Y son sueños, visiones y revelaciones. ¿Cuántos hay ahí? Sueños, visiones y revelaciones. A ver, repite por favor. En el sueño o en el dormir o en el sueño REM, para que se entienda, es aquí donde el paciente está soñando, soñando. Y el sueño no REM o el dormir no REM es cuando no se está soñando. No se está soñando. Entonces, tú te acuestas, digamos, un ejemplo, voy a poner un ejemplo así, X, a las 10 de la noche y te levantas a las 5, 6 de la mañana. No todas esas horas, amado, amada en Yashua Mashiach, sueñas. No. No todas esas horas son de soñar. La mayoría del tiempo, y lo voy a ministrar despuesito, es nada más dormir, descansar. Y es muy poco el sueño. O sea, el soñar. ¿Sí me voy dando a entender ahora? ¿Amén? Ahora, si la persona, una persona, es despertada durante varios, varias noches, durante el sueño REM, cuando está soñando, hay muchos desequilibrios mentales y hay reacciones neuróticas en la persona. Vuelvo a repetir, si a una persona se le despierta en el sueño REM, es decir, cuando está soñando, cuando el sueño es más pesado, para que se entienda, la persona va a tener muchos desequilibrios mentales y va a tener reacciones neuróticas. Eso lo vemos mucho y lo digo con respeto porque tengo muchos pacientes que son choferes, los choferes que van a muchas largas distancias, por ejemplo, que viajen, por ejemplo, de acá hasta Cancún y de Cancún tienen que ir hasta Tijuana, etcétera. Esas personas muchas veces tienen que abusar de sustancias como el café, etcétera, pero a veces de sustancias inclusive prohibidas que solamente bajo receta médica se pueden adquirir para mantener la alerta, pero eso va a crear mucho desequilibrio. Pero dejemos, amados, que la persona no tome ni café y la persona no tome ni alguna droga. No quiero decir ahorita nombres acá. No, dejemos eso. Pero una persona que es despertada constantemente durante el sueño REM, entonces va a acabar muy mal de los nervios, como decimos. Va a tener mucho, mucho problema neurótico. Por ejemplo, muchas veces tú lo has experimentado con tus propios hijos, independientemente si son flojitos o no, eso lo vamos a ver algún día después. si tú los despiertas constantemente, te despiertas con una sonrisa en la boca. Aleluya. Te despiertas de malas. Ahora, ¿por qué se despierta la persona de malas? Porque generalmente es despertada en el sueño REM. Ahora, voy a decir algo. El sueño REM, o sea, cuando se está soñando generalmente es muy de madrugada, cuando ya va a amanecer y es cuando suena el despertador. Y entonces, si tú no tienes una espiritualidad alta, te levantas con un genio, como decimos, ¿y quién te aguanta? Pero es por eso, porque el sueño es muy profundo, pero aparentemente en lo médico es muy ligero. ¿Por qué parece que estoy contradiciéndome? Es profundo y es ligero. ¿Cómo es eso? Es profundo porque está soñando. Uno, es ligero porque está moviendo rápido los ojos. De ahí salió lo de REM, rápido. La letra E en 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 ojo y movimientos. ¿Se entiende? ¿Voy claro? Ahora, ¿por qué se da el sueño? ¿Por qué se da el sueño? ¿Por qué se da el relajamiento total? Y ya voy a hablar de no nada más del dormir, sino del soñar. ¿Por qué se da el sueño? En la en el cuerpo amados hay en el cerebro hay unas células que se llaman neuronas para los que ya estudian un secundario preparatorio ya saben eso. Neuronas. Y esas neuronas no están unidas entre sí, sino que hay una sinapsis, se llama sinapsis en medicina, que es, digamos, está aquí una neurona y otra está acá, pero hay descargas eléctricas que las comunican por medio de neurotransmisores. Entonces, dice, oiga, doctor Oroe, vine a aprender de los sueños, usted me está saliendo con cada cosa, pero es que yo te quiero explicar esto porque el Eterno, Él es el que creó todo esto y Él sabe en qué hora nos va a hablar por medio de sueños y entonces vas a entender por qué el don de conocimiento. Aleluya, vuelvo a repetir, ¿se me ven allá bien las manos? ¿O me levanto? ¿Estoy así? Entonces, las neuronas están, no están unidas totalmente, hay un espacio que se llama sinapsis y por medio de esos espacios se comunican las neuronas unas con otras por medio de neurotransmisores, puede ser adrenalina, noradrenalina, serotonina, dopamina, etcétera. Ahora, decía yo una pregunta, ¿por qué se da el sueño? Todas las sinapsis del sistema nervioso central terminan fatigándose durante el día, durante el trabajo del día. y dije del sistema nervioso central porque hay sistema nervioso periférico, los nervios que están en las piernas, por ejemplo. Entonces, cuando la persona está soñando, dejan de transmitir impulsos, no hay esas descargas eléctricas en ese sueño, en el sueño REM. Está totalmente sin, 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 que haya una comunicación, lógico, no va a haber comunicación, pero ni siquiera en la sinapsis. Entonces, aquí está una neurona, aquí está otra, hay un espacio, se llama sinapsis, y ese, ese espacio, ese, eléctrico, porque el cerebro es eléctrico, durante todo el día se nos agota por leer, por trabajar, por etcétera, etcétera. Entonces, llegamos y descansamos, dormimos, y entonces, cuando, es como si se desconectara, pero no se desconecta, vamos, no va a funcionar en ese momento la sinapsis. ¿Sí se va entendiendo? Entonces, ¿qué es esto? Dejan de transmitir impulsos, o casi dejan de transmitir impulsos nerviosos las neuronas. Y es cuando viene el sueño profundo, y es cuando el Eterno habla. Tremendo. Aleluya, aleluya. Si tú estás, por ejemplo, despierto, y dices, bueno, quiero, y aquí, recuerda que no manejamos cabal, y tú dices, y tú dices, yo quiero que el Eterno me hable. Bueno, puede ser así, pero primero, exáltale, ora, clama a él, y entonces él empieza a hablar al Espíritu. Pero en la cuestión del sueño, eso es inconsciente. Eso es inconsciente. Y el Eterno, muchas veces, puede estar uno horas esperando que él hable y no habla. Y él habla en el momento que nosotros menos nos esperamos. Y ese es el don de conocimiento y don de sabiduría para saber cómo hacer las cosas. Eso ya lo tienes. ¿Amén? Ahora, sí quedó claro esta parte, todavía está siendo grabado para que tú lo repases muchas veces. Ahora, al despertar la persona, todos los circuitos de retroalimentación se activan otra vez simultáneamente. Otra vez ese vuelve a funcionar y rápido. Entonces, explicando por qué se puede pasar del estado de sueño, una persona está soñando y una persona puede pasar al estado de vigilia, o sea, consciente y consciente completamente en unos cuantos segundos. Eso solamente el eterno lo puede hacer. Entonces, una persona, voy a poner un ejemplo, una persona está durmiendo, pero está en el sueño REM. ¿En el sueño qué? Que es el sueño profundo. Es decir, el dormir cuando se está soñando. Y si alguien llega y te dice, despiértate, ya es hora de ir a trabajar. Tú te despiertas todavía un poquito confuso, pero en un par de segundos ya estás consciente. Eso es lo normal en las personas. En medicina nosotros analizamos mucho esto porque de ahí se pueden hacer muchos diagnósticos de qué problema tiene la persona. Recuerda, el cuerpo está totalmente unido al alma, el alma al cuerpo. Eso ya tiene los audios allá. Entonces, ese despertar y ese de inmediato del estado de sueño profundo, estar consciente otra vez, eso puede hacerse, solamente el eterno lo puede hacer en un par de segundos. ¿Cómo estabas tú soñando y de repente ya estás consciente? Solamente el eterno lo puede hacer. Mira, cuando hablé sobre los atributos de nuestro lojín, dijimos que él es el todopoderoso. Aleluya. Ahora voy a decir algo chusco. Para los que utilizamos lentes, y hay hermanos que tienen una graduación todavía más fuerte que la mía, la mía es delgadita ya, gracias al eterno. Pero hay hermanos que tienen una graduación más fuerte. ¿Cómo es que ves bien en los sueños si no tienes lentes? ¿Cómo es que ves bien? Ahora, voy a explicar algunas cosas de ese tipo. ¿De acuerdo? Entonces, entrando de... Ahorita te voy a explicar por qué ves bien en los sueños si no necesitas los lentes. ¿O ves borroso en los sueños? A ver, quítate los lentes, ajot. Las dos. ¿Así ves en los sueños? No, ¿verdad? Ves clarito. Ahora vamos a ver por qué. ¡Aleluya! Entonces, yo he dicho que se ve con el alma. Que el eterno haya creado los ojos para que estemos en esta dimensión y en este planeta y podamos observar las cosas, pero no se ve con los ojos, se ve con el alma. Ahora, vamos a hacer un ejercicio y no te asustes. Cierra tus ojos. Cierra tus ojos. Completamente tus ojos. Ahora, ¿ya tienen todos cerrados sus ojos? Ahora, imagínate el altar. ¿Ya lo estás viendo? ¿Y cómo lo estás viendo si tienen los ojos cerrados? Abre los ojos. Abre los ojos. Se ve con el alma, no se ve con los ojos. Aleluya. Y vi las almas. Yohanan vio las almas de los decapitados por la disipone de Yahshua a Mashiach porque vio en el alma, en el espíritu, digamos. Entonces, grábate muy bien esto. No se ve con los ojos, se ve con el alma. Ahora, los ojos físicos son el medio de lo que el alma ve. Los ojos físicos sirven, o son el medio más bien, de lo que el alma ve. Cuando la, vamos a hablar después cosas más profundas, cuando uno logra trascender eso, entonces es cuando vienen muchas visiones. Pero eso solamente es un regalo del Ruaj HaKodesh. Y ese es el don de conocimiento. Sueños, visiones y revelaciones. Y la revelación es al alma. Y la visión puede ser en el espíritu, pero puede también ser física. Entonces, los ojos físicos son el medio de lo que el alma ve. ¿Cómo podríamos explicar a una persona que nace ciega, de nacimiento? Voy a hablar de esto. ¿Cómo le podríamos explicar cómo es el amarillo? No se lo podemos explicar. ¿Cómo le podemos explicar a una persona que nació ciega, de nacimiento, cómo es el color verde? Bueno, es entre este color y el otro. Por más que le digamos, no va a captar, no va a entender porque él nunca ha visto. pero una persona que vio y que por desgracia perdió la vista, después dice, va a ver con su alma que es el amarillo y que es el verde. Entonces, vuelvo a repetir por cuarta vez, los ojos físicos son el medio, son el medio, sí, de lo que el alma ve, se ve a través del alma, no de los ojos. Pero para captar este mundo el eterno dio los ojos. Aleluya. Amén. Así es que, ¿cómo es que vemos en los sueños? ¿Cómo es que vemos en los sueños? Son, a veces, los sueños tan reales, tan reales, que muchos hermanos y hermanos que pasan a la oficina pastoral me dicen, fue tan real mi sueño, fue un sueño muy vivido. Vamos a hablar de todo eso si el eterno lo permite. Entonces, ¿por qué son sueños tan vividos? Voy a dar una adelantada. ¿Por qué son sueños tan vividos? Porque dicen, y se emociona, dicen, es que realmente sí fue un sueño muy vivido. Y yo también me he emocionado cuando he soñado algo muy vivido. Bueno, la respuesta es porque son las imágenes que el alma captó antes. Esa es la respuesta. Porque si no, entonces, ¿cómo se iba a tener memoria? Y de eso ya hablé algo de la inteligencia de la memoria en el alma y el cuerpo, pero lo vamos a profundizar, amados. Aleluya. ¿Cuál sabe acá? Entonces, ¿por qué son tan reales los sueños? Porque son las imágenes que el alma captó antes, es decir, con anterioridad. Esas imágenes se grabaron en el cerebro la memoria que es lo físico, pero en sí es el alma. Porque la memoria, aunque tiene que ver ahí la corteza cerebral, etcétera, 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 no es tanto eso. Si yo te pongo, si yo me pongo ahora a hablarte sobre lo que es las meninges, el bulborraquidio, etcétera, etcétera, tú dirías, bueno, no vine a clase de medicina, Roy, y ciertamente no veniste a clase de medicina. Pero, ¿cómo es que ciertas ondas, alfa, beta, teta, en el electroencefalograma, se marcan por ciertas actividades del cerebro, pero en sí es el alma el que está trabajando. En el alma, el alma está en el centro de las emociones y los sueños son emociones. No es cerebral. ¿De acuerdo? Ahora, vamos al libro, por favor, vamos a abrir Joel, vamos a Joel y Bendito es Yahshua Mashiach. Espero no haberlos confundido, amados, con las definiciones. Entonces, hay dos tipos de sueño. Sueño, para que se entienda, REM y no REM. El sueño REM, o el dormir REM, pero es el sueño ya, es cuando te está soñando algo, algo. Y ahorita vamos a entrar a explicar sobre los sueños más profundamente. Vamos a Joel, por favor, capítulo 2, verso 28. ¿Quién tiene Joel? Joel 2, 28. Y después de esto derramaré mi espíritu, mi roja acode sobre toda carne y profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas, vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y eso se cumplió cuando estaban los 120 de Talmidín, seguidores de Yashokamashen en el aposento alto y ya lo vimos que se derramó el roja acodes en forma de lenguas. Amén. Entonces, el Eterno está hablando que va a haber muchos sueños. Sí, bueno, ponte a pensar. Cuando se derramó el roja acodes, esta profecía era para cuando se derramara el roja acodes, sin embargo, la lluvia tardía según la Tanaj está más fuerte ahora porque son los últimos tiempos y por eso hay más sueños. Yo te puedo decir esto de unos seis meses para acá a muchos se le aumentaron los sueños y por eso están entrando con más frecuencia. No quiere decir que antes no entraba sino que se aumentaron más los sueños y el Eterno está hablando a su pueblo a través de sueños. Aleluya. Amén. Entonces, el Eterno habla al alma directamente. El Eterno habla al alma no al cerebro aunque el cerebro descargue ciertas sustancias y demás utilice quiero hacerlo lo más simple posible amados se muevan ciertas sustancias ahí en la sinapsis y demás el Eterno no le está hablando al cerebro le está hablando al alma ¿se entiende? ¿vamos bien? Ahora por ejemplo hablando de diagnósticos hay dos tipos de enfermedad que son muy frecuentes ahorita la ansiedad y la depresión la ansiedad y la depresión pero voy a hacer un paréntesis por los hermanos que no pudieron venir el miércoles yo dije que tomarse un medicamento para una enfermedad del cuerpo no es pecado claro hay que orar ayunar si el Eterno va a decir que lo va a sanar por medio de un milagro aleluya pero si está una tifoidea etcétera y el Eterno no quiere sanar esa tifoidea de milagro entonces prescribimos un antibiótico no es pecado tomar un medicamento para sanar para curar el cuerpo pero si es pecado tomar un medicamento para sanar el alma ¿quién entendió? entonces los hermanitos que no hermanitos que por su trabajo etcétera no pueden venir los miércoles vamos a dar otra vez ese estudio en Shabbat y nos vamos a gozar todos repasando ¿de acuerdo? entonces decía yo que hay dos enfermedades ansiedad y la depresión ahora el que tiene ansiedad el paciente que tiene ansiedad no puede dormir no puede conciliar el sueño primero y después sí es aquel paciente clásico que llega y dice doctor no puedo dormir me acuesto a las nueve de la noche y estoy vuelta para acá vuelta para allá independientemente si es voy sus pecados etcétera opresiones satánicas eso es otra cosa pero vamos ahorita estoy hablando nada más de la ansiedad entonces ¿cómo hacer el diagnóstico si es ansiedad y es depresión así rápido? bueno yo lo hago así cuando el paciente se va a dormir y no puede conciliar el sueño y lo concilia o sea ya se duerme después de las 2 3 de la mañana esa es ansiedad y en la depresión es al revés el paciente se duerme y despierta en la madrugada ya no puede dormir esa es depresión aleluya el hecho de estar de haber visto y seguir viendo miles de pacientes durante muchos años nos va bendito Yahweh la gloria es para él nos va dando experiencia de cómo diagnosticar rápido alguna enfermedad pues recuerda ahora si tú eres tienes el problema de que te te vas a dormir y no puedes conciliar el dormir o el sueño como decimos el dormir entonces es muy probable que tengas ansiedad si es al revés tú te vas a dormir y duermes bien pero despiertas de madrugada y ya no te puedes dormir otra cosa es que el eterno te hable para que ores eso es otra cosa generalmente la persona tiene depresión entonces es muy importante eso y estoy hablando de gente que no conoce el ojín porque una persona que se despierta de madrugada sabe si el ojín si es ven Israel o va de Israel hija de Israel sabe si el eterno le está hablando para que se ponga a orar o a aclamar por las almas ¿de acuerdo? ¿vamos bien? ahora el 80% del tiempo que dormimos en ese tiempo no hay sueños el 80% del tiempo que dormimos no hay sueños no hay sueños se está relajado pero no hay sueños entonces nosotros vemos que aparecen ondas electroencefalográficas de gran amplitud y lentitud eso es médico y significa un sueño ligero sin sueños sin sueños ¿qué es lo que pasa aquí? es una inhibición de la corteza cerebral está nada más inhibida la corteza cerebral nada más está inhibida no está no está en total funcionamiento digamos recuerda esto el 80% del tiempo que tú duermes no sueñas el 20% del dormir está asociado a sueños entonces imagínate si tú duermes 10 horas dos horas nada más van a ser de sueño de soñar las otras ocho horas lo dije así para que sea más fácil sacar la cuenta las otras ocho horas van a ser nada más de descansar de dormir pero no hay sueños ahora ¿cómo sabemos esto los médicos? colocando electrodos en los en los lóbulos en el frontal en el parital en el occipital en el temporal nosotros nos damos cuenta bueno ahora ya no lo hago pues pero se dice a varios pacientes usted duérmase ya se le conectaron entonces nosotros estábamos le estábamos checando digamos en el electroencefalograma ya empezó a soñar y el sueño independientemente que veamos nosotros en el electroencefalograma que ya empezó a soñar dirigimos la mirada al paciente y el paciente está moviendo rápido los ojos cuando hay sueños se mueven los ojos de ahí salió REM de movimiento rápido de los ojos el sueño profundo pero aparentemente es ligero porque muchas personas pueden despertar y sobre eso quiero ir por eso me quiero ir despacito para que se le entienda bien al tema ahora en este 20% del tiempo el voltaje y la actividad son muy rápidas en el electroencefalograma rápido dije electroencefalograma no electrocardiograma electroencefalograma son muy rápidas las ondas ¿de acuerdo? y entonces decimos el paciente está soñando ahora y es así es así está soñando entonces sabiendo lo que es el sueño REM y el sueño no REM o el dormir donde no hay sueños que sería no REM sabiendo que el 80% vuelvo a repetir por eso me quise sentar porque quiero hacerlo como una charla es ministración claro que sí y estamos viendo citas de la Tanaj y vamos a ver más citas de la Tanaj pero quiero irme un poquito más despacio para que tú captes bien el tema y lo sabores es porque realmente lo que el Eterno ha creado es increíble por así decir él es del todopoderoso bendito es él ¿cómo es que da sueños? entonces decía yo sueño REM sueño no REM el 80% es nada más dormir el 20% se sueña ahora de ese 20% de ese 20% muchas veces los sueños son son terrores nocturnos o pueden ser pesadillas que no siempre son terrores nocturnos o es que el Eterno está hablando etcétera y entonces ahorita lo quiero desglosar durante las horas que tú duermes dije yo que el 20% se sueña ¿así dije? ahora pero el 20% no crees que está unido que tú te acuestas a dormir y que de repente empieza el 20% y ya se acabó el 20% y entonces ya sigues descansando no el 20% está dividido en varias etapas durante el dormir ¿se va entendiendo amados? ¿estás durmiendo? aleluya o estás ya soñando y yo sigo hablando aquí como mi suegra como loco entonces dije tú te acuestas a dormir tantas horas no crees que el 20% está así no está repartido repite conmigo está repartido las horas de sueño ahora cada qué tiempo no repitas cada qué tiempo se sueña fíjate muy bien anótalo porque es muy importante cada 90 minutos se sueña cada comprobado ¿eh? comprobado cada 90 minutos se sueña y entonces se une el 90 o sea cada 90 minutos se sueña perdón se une ese pedacito por así decirlo de sueño con el otro con el otro con el otro con el otro y eso hace en el 20% ¿sí quedó claro? cada 90 minutos se sueña y va a durar un tiempo de 10 a 15 minutos a veces es media hora si se despierta a un hombre o a una mujer a un hombre en este periodo la persona dice que estaba soñando entonces nosotros antes hacíamos muchas cosas eso no es pecado sino que estábamos investigando una persona entonces ya tenía las ondas rápidas y entonces lo despertábamos recuerda no conocía yo a Yahweh y no es pecado hacer esto era para para que yo te pudiera platicar todo esto aleluya entonces si se le despierta a una persona ahí la persona va a decir estaba yo soñando mucho o muy profundo y si se le despertaba a la persona en el el electroencefalograma estaba tranquilo y los ojos no se movían despertábamos la persona decía no estaba yo soñando nada es una manera de comprobar que se está soñando en ese momento por las ondas del electroencefalograma y por los movimientos rápidos de acuerdo amén ahora fíjate muy bien es muy importante mira se me vienen tantas ideas a la cabeza pero no no quiero ser motivo de confusión amados preciosos ahora yo saco esta conclusión estudiando todo esto que el eterno me permitió bendito es su nombre y la gloria es para él y la shalha estudiando todo esto yo podría decir me atrevo a decir que es muy probable que el ojín nos hable cada 90 minutos a los beneisrael en los sueños en el dormir no todos los sueños y después voy a vamos a ir desglosando despacito el tema para que no vaya a haber confusión pues yo siento de mi parte que cada 90 minutos el eterno está hablando no siempre porque puede haber sueños que con el permiso de Yahweh meta al diablo y lo reprendemos y lo echamos fuera el nombre grande yashogamashia también hay sueños de la propia persona pero eso lo vamos a ver después entonces con todo este conocimiento es mucho muy probable que cada 90 minutos de ese 20% del dormir nos hable Yahweh nuestro elogí ahora que hay de las personas que hablan cuando están dormidas que significa eso el hecho de hablar dormido indica angustia y es una angustia persistente y es esa persona necesita ser tratado espiritualmente y gracias al eterno ya hemos tenido muchos 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 casos acá y bendito es Yahweh yashogamashia aquel es el que sana y ciertamente los hermanos o las hermanas ya tienen un sueño ya no angustiante muchos muchos a lo mejor no pasaron la oficina y sin embargo tú hablabas durante la noche y eso significa una angustia y persistente cuando se habla mucho en los sueños yo pienso sin temor a equivocarme que todos los que estamos acá incluyéndome a mí en un momento dado en nuestra vida hablábamos durante los sueños y es porque estábamos pasando ciertas angustias y no creo equivocarme al menos yo ese estudio lo he hecho y prácticamente el 100% de la humanidad claro no es por la humanidad pero es un decir han hablado durante los sueños y vuelvo a repetir significa angustia entonces si uno de tus hijos está hablando durante los sueños pásalo a la oficina pastoral hacemos oración que el eterno nos guíe donde está el problema y va a ser resuelto en el hombre grande Yahshua Mashiach porque no significa el hablar en los sueños no significa tranquilidad no significa tranquilidad amados ah bueno está hablando es normal no el 100% de los casos de los que hablan en sueños es por angustia y persistente hay otro caso también por eso dije que iba yo a hablar de varias cosas acá el rechinar de dientes que se llama bruxismo siempre me llevan a los pacientes me dicen doctor le traigo a mi hijo porque tiene bichos y como sabes que tiene bichos porque rechina los dientes no hace mucho tiempo hicimos un estudio ese estudio fue muy serio de 100 niños que rechinaban los dientes solamente el 20% tenía parásito entonces porque el otro 80% rechinaba los dientes no digo aquí aquí no me atrevo a decir que todos rechináramos los dientes pero si un porcentaje importante hacia el bruxismo el rechinar los dientes durante la noche entonces entonces perdón si tu hijo o tu marido que viene acá o tu esposa rechina los dientes o habla aunque parezca chusco pero no lo es hay un problema espiritual que hay que resolver pasa a la oficina y di no pues si rechina los dientes entonces no tiene nada que ver con los parásitos el rechinar los dientes un niño puede estar lleno de parásitos y he visto niños llenos de lombrices es una lástima eso y no rechina para nada los dientes entonces el bruxismo también está indicando angustia angustia igual que el hablar dormido puede rechinar los dientes y hablar o puede nada más hablar y rechinar los dientes y no rechinar los dientes o rechinar los dientes el bruxismo y no hablar pero puede haber la combinación de las dos ya hablé algo de los terrores nocturnos ahora las pesadillas y los terrores nocturnos a diferencia a diferencia perdón de lo que ocurre con un sueño atemorizante ordinario porque hay sueños atemorizantes que son ordinarios porque Hasatán y Ashokamashia les reprenda se vale mucho de esto para meter miedo a los vener Israel entonces las pesadillas son muy diferentes a un sueño atemorizante ordinario el terror nocturno es una experiencia muy tremenda ya lo ministré muy fea que no tiene que ver con un sueño atemorizante ordinario el niño por ejemplo en el terror nocturno ya lo expliqué y si no quedó grabado lo explico ahora el niño grita dormido grita dormido y se despierta con los signos de un ataque agudo de angustia y ese nene necesita administración cuando los papás muchos de los problemas de los hijos amados preciosos preciosos en el eterno Yashokamashia muchos de los problemas de los hijos se resuelven cuando se resuelven los problemas de los papás porque generalmente cuando hay problemas económicos en el hogar desgraciadamente no se tiene la conciencia o la madurez y se están hablando de esos problemas delante de los hijos y ellos no tienen la culpa de nada ellos no tienen por qué escuchar si hay problemas económicos ellos son niños y hay que dejarles vivir su niñez y disfrutar su infancia si tú no no disfrutaste tu infancia y no te culpo porque tuviste que trabajar desde muy niño porque tu papá era borracho y golpeaba a tu mamá etcétera etcétera eso no justifica que tú quieras eso para tus hijos nosotros no tenemos por qué hacer que los niños o nuestros hijos carguen con lo que nosotros algún día cargamos no tenemos por qué aleluya entonces son problemas espirituales que hay que resolver así es que los problemas económicos o los problemas de otra índole entre el matrimonio se deben de resolver a solas y si eres creyente con un creyendo en sudoración es una diaforesis porque el sudor es frío respira jadeante es muy rápido y sus pupilas están dilatadas escucha muy bien lo que voy a decir por eso muchos a veces son incrédulos y dicen no no estaba poseída esa persona nada más fue su emoción no recuerda lo que dije de las pupilas ¿quién recuerda? las pupilas midriasis es cuando la pupila está dilatada miosis es cuando la pupila está contraída cuando la pupila está dilatada es un ataque de pánico y esa persona necesita ayuda espiritual y rápido porque está en ese momento bajo una opresión o posesión demoníaca y entonces necesita ayuda no es el clásico terror nocturno es para llevarlo al psicólogo y que el psicólogo le dé terapias y después lo mande a yoga y lo ponga peor al paciente no necesita ayuda espiritual de liberación entonces si se despierta el nene o el niño y está sudando si yo respira jadeante vuelvo a repetir es importante a veces repetir porque es de la función del maestro estar repitiendo para que se quede grabado ahora ¿qué expresión independientemente de las pupilas dilatadas ¿qué expresión tiene este niño? de terror de pánico su expresión es de terror y se queja el niño que tiene un terror nocturno o alguien que tiene una pesadilla muy fuerte fíjate muy bien lo que voy a decir y probablemente tú vas a decir sí yo tuve eso se queja de una pesantez en el pecho ¿y qué es eso? una opresión del adversario se valió el adversario y a Shukamashia le reprenda a través de un sueño para oprimir a uno de nuestros niños ahora pregúntate eso no es normal ¿lo vamos a permitir? ¿vamos a seguir permitiendo que el adversario haga lo que quiera con nuestros hijos? no paz a la oficina y liberación y sanidad del alma y sanidad del cuerpo aleluya aleluya porque el mismo niño nos lo dice al menos en mis pacientes cantidad de pacientes me dicen es que cuando me despierto siento una opresión aquí doctor ¿qué es? eso es espiritual se va a sanar con unas sesiones de psicología barata se va a sanar si se le da un tranquilizante por eso vuelvo a repetir tomar un medicamento para sanar el cuerpo no es pecado para curar el cuerpo porque el que sana es Yahshua Tomar un medicamento para el alma para arreglar un problema del alma eso sí es pecado los antidepresivos etcétera etcétera ahorita se están vendiendo muchísimo más y con lo que viene se va a vender mucho más ahora el niño puede recordar el contenido de sus sueños cuando tienen terrores nocturnos o la persona cuando tuvo pesadillas generalmente es en el adulto el adulto generalmente no presenta terrores nocturnos el adulto presenta pesadillas entonces tanto el adulto como el niño una vez que despiertan o si son despertados va a recordar perfectamente bien lo que soñó y el niño lo explica con mucha claridad que es lo que soñó esa es la diferencia entre un sueño atemorizante ordinario y una pesadilla muy fuerte o un terror nocturno el sueño ordinario atemorizante es nada más sentir cierto miedo y se acabó y no hay ningún problema pero el paciente no despierta sudando con las pupilas dilatadas respirando rápido etcétera no despierta así un paciente todo esto es medicina pero realmente más es espiritual por eso lo estoy compartiendo con la congregación con la que amén entonces en un sueño atemorizante generalmente no recuerda lo que estuvo soñando pero se despierta atemorizando ¿qué soñaste? no recuerdo pero soñé algo muy feo pero ¿qué soñaste? no lo recuerda y en la pesadilla y en el terror nocturno si lo recuerda entonces los sueños atemorizantes se presentan mucho recuerda el 20% recuerda sueño REM y no REM recuerda que el 20% está dividido en varias etapas y es cada 90 minutos ¿vamos bien? ahora las pesadillas se van a dar mucho en adultos y se dan en personas que son aprehensivos a menudo demasiado preocupados por la muerte generalmente tienen una obsesión por no morir pero es de lo único que estamos seguros si no es que viene Yahshua HaMashiach pronto el día viene pronto pero no sabemos si el nos va a llevar entonces nos casaremos con el de todas maneras bendito es el entonces el sueño de pesadilla se da en personas aprehensivas muy aprehensivas y vuelvo a repetir a menudo muy preocupados por lo que es la muerte no quieren morir y en general son personas mucho mucho muy temerosas estas personas mucho muy temerosas las personas despiertan confundidos sin respuesta y manifiestan un intenso terror estoy hablando de las pesadillas ya no de los terrores nocturnos estoy hablando de adultos ya no de niños entonces decía yo vuelvo a repetir para recalcar la idea amados preciosos en adultos se va a dar en personas aprehensivas decía yo a menudo preocupados por la muerte muy temerosos y ellos cuando despiertan muchos despiertan yo no diría que todos pero si muchos despiertan confundidos están confundidos dura un poquito más el 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 pero es un sueño del ojín Yahweh la recuperación la recuperación del sueño hacia el hacia el a la conciencia hacia la vigilia es en un par de segundos o menos eso dije hace rato hace un momento pero cuando es una pesadilla tarda más la persona ¿quién puso eso? no lo puso Yahweh nuestro ojín lo puso el empresario ¿te das cuenta? él quiere ir contra todo lo que es la naturaleza contra todo lo que creó el ojín incluyendo los sueños incluyendo no solamente los sueños sino el despertar y el que tarde más la persona en volver del sueño profundo de esa pesadilla terrible a la vigilia por eso es perverso a Satán Yahshua le reprenda por eso Yahshua dijo que era ladrón que era engañador que es mentiroso que es no que era que es mentiroso ahora escuchan con mucha atención pongan mucho su corazón acá ¿tú crees que vale la pena servir a un ser demoníaco que hace hasta eso en los sueños o para que la persona no despierte rápido servirle con el pecado? ¿te das cuenta cada vez que alguien peca a ese ser le está sirviendo? a ese ser Yahshua le reprenda que hasta en los sueños hace que la persona no pueda despertar rápido él quiere dominar tu pensamiento tu memoria tu mente tu cuerpo no lo va a lograr al menos que tú te distraigas y peques cuida tus ojos cuida tus manos cuida tus pies cuídate todo aleluya es lo lo más perverso por eso son espíritus inmundos es lo más cruel que hay ir contra todo lo que nuestro Elohim creó es lo más ahora tú ya vas a entender por qué se ministra aquí así santidad porque así dormirás tranquilo y cuando el adversario con el permiso del eterno Yahweh quiere poner un sueño malo hasta en el mismo sueño lo reprendemos en el nombre bendito de Yahshua Gamashia se escucha pero si tú pecas dejas de orar dejas de ayunar estás desarmado y el adversario con el permiso del eterno puede causarte uno y mil problemas en los sueños ¿por qué crees que los niños tienen enuresis se hacen pipí y popó perdóname pero así es y el eterno no se va a enojar porque yo diga esto ¿por qué la enuresis? ¿por qué llegan y no ya tienen 12 y 13 y 14 15 años 16 años de edad y se siguen haciendo pipí en la cama eso es eso es no es vergonzoso no eso es una tragedia porque hay que hay que hay que valorar realmente que ese joven ese niño o esa niña ese jovencito esa jovencita necesitan ayuda espiritual y rápido pero los papás en lugar de eso cachetadas y nalgadas y lo mandan a dormir al patio siendo que ellos son los responsables de todo eso dime si no va a dar coraje o celosanto ¿quién entiende? ¿quién entiende? eso es terrible amados no permitamos eso acá para nada ahora estoy dando este tema así con este desglos desglosándolo porque quiero que me ayuden a administrar porque después va a venir mucha gente que va a necesitar ayuda y tú tú no le vas a dar una cátedra de medicina no, no, no te estoy diciendo eso amado pero sí para que sepas distinguir ah, es esto ah, es esto ah, etcétera etcétera y entonces nos ayudemos más cuando yo voy a ver al oftalmólogo me recibe una señorita me toma mis datos etcétera siempre es así después me pasan con el optometrista para ver cómo está mi aguda esa visión siempre es así después me toman la presión intraocular etcétera ya después ya me ve el médico el especialista me dice doctor pues ya de eso yo nada más le voy a revisar lo más importante está usted bien eso debemos de hacer acá se debe de empezar a administrar a las personas usted tiene esto 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 entonces ya después ya tú me lo pasas a la oficina pastoral y ya va a ser más rápido todo y atendemos más rápido y mejor a los amados visitantes aleluya así debe de ser amén si no de principio viene usted por primera a ver si al roe no no vamos a ayudarnos todos amén no 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 es así hay que atenderlos como ellos se merecen ahora la pesadilla y el terror nocturno son dos cosas diferentes dije que los terror nocturnos se presentan en los niños y las pesadillas en los adultos ahora en el terror nocturno déjenme recalcar algo o más bien enseñarles algo nuevo no se le puede consolar al niño con nada porque fue un terror nocturno está desorientado está medio dormido y en muchas ocasiones en algunas diría yo no recuerda lo que soñó porque fue una opresión demoníaca o sea que si puede recordar ciertas cosas pero no con la no 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 con la claridad como cuando es una una pesadilla fuerte en un niño no sé si fui claro el terror nocturno va a el niño va a estar medio dormido no sé si ustedes han tenido casos así en sus hogares etcétera afortunadamente yo no lo tuve en el hogar pero pero muchos quieren despertar a sus niños y no pueden y están medio dormidos y siguen gritando porque todavía están soñando y aparentemente están con los ojos abiertos y con la pupila dilatada pongan mucha atención cuando uno abre los ojos se contrae la pupila porque entra luz y porque se dilata la pupila el diablo ataca todo si un niño se despierta lo lógico es que dilate la pupila se contraiga y luego otra vez eso se llama reflejo fotomotor o de acomodación más bien pero por qué mantiene la pupila dilatada porque un ser demoníaco está influyendo hasta en su cuerpo si me doy a entender amados a ver tú estás con los ojos cerrados los abres hay una acomodación de la pupila por la luz etcétera pero por qué se dilata la pupila si la mamá ya prendió la luz debería tener las pupilas normales o contraídas porque hay luz porque mantiene la pupila dilatada porque en ese momento todavía está la opresión demoníaca o puede ser una posesión demoníaca que esté manifestado y la persona lo confunde nada más con un terror nocturno o con un sueño de atemorizante normal pero es un terror nocturno entonces es ahí cuando debemos de actuar y actuar ya sabes todo lo de liberación en el nombre bendito de Yahshua Mashiach Yatare So Sheirim Amén ahora hay un área que quiero decirles en la medicina lo estudiamos quiero compartirlo es parálisis del sueño anótalo parálisis del sueño esto es muy mucho muy importante la parálisis del sueño aleluya parálisis del sueño entonces la persona adulta tiene una pesadilla ese es otro tipo de pesadilla parálisis del sueño la persona tiene una pesadilla despierta a medias despierta a medias y hay gran angustia durante ese periodo pongan mucha atención lo que les estoy explicando porque eso prácticamente casi todas las personas alguna vez lo hemos padecido vuelvo a repetir es una pesadilla el paciente despierta a medias ni siquiera se incorpora de la cama no se puede incorporar hay gran angustia durante el periodo de este periodo de parálisis del sueño el paciente no se puede mover ni hablar ni gritar no se puede mover ni hablar ni gritar amados y solamente da quejidos para atraer la atención de los familiares ¿te suena esto? entonces el paciente o la persona pues el paciente o la perdónenme estoy acostumbrado el paciente está acostado está durmiendo y empieza a soñar algo tan feo pero no puede hablar no puede gritar está medio dormido o medio despierto como quieras y el paciente empieza quiere atraer la atención de los demás para que alejen ese ser ¿a quién le ha pasado? ¿le suena esto? prácticamente prácticamente a todo el mundo le ha pasado prácticamente a todo el mundo le ha pasado entonces al despertar dicen lo primero que dicen es es como si alguien estuviera sentado sobre mí sobre mí es lo primero que dicen es como si alguien estuviera sentado sobre mí ¿para qué es eso? una opresión demoníaca muchos me han contado que sienten muchos me han contado que sienten que se va esa presencia y entonces despiertan eso es muy frecuente inclusive en la gente que busca la santidad la que ducha porque tenemos una guerra una batalla todo el tiempo todo el tiempo si tú te descuidas o yo me descuidara tantito imagínate como nos iría si siendo Kadosh Kadoshim santos tenemos muchas batallas pero recuerda lo que yo este es un consuelo muy hermoso porque está en la taraja recuerda lo que yo te ministré cuando ministré el tema de la voluntad de la intercesión habrá ataques pero no en la magnitud de lo que el adversario quiere habrá ataques pero no en la magnitud como él lo quiere no lo va a lograr ¿quedó claro? ¿omén? ahora vamos a hablar de los sueños como tal pero eso lo vamos a dejar para mañana yo quise darte esta introducción porque si te hablo directamente de los sueños recuerda que no voy a dar un curso como interpretar los sueños no, pues como no, eso no se da apenas nos visitó una persona hace poco me decía yo doy cursos de como interpretar los sueños no, eso no hay no, eso no lo hay no lo hay no, no, no hay eso ¿quién le va a enseñar al Ruajacodis? nadie o sea, el Ruajacodis es el que nos dice como cuando se está interpretando un sueño que es lo que significa cada cosa ¿de acuerdo? aleluya ahora ahí mismo ahí mismo bendito es el Eterno ahora analiza esto mira el dormir es una buena oportunidad para que el Eterno nos hable el dormir es una buena oportunidad para que el Eterno nos hable entonces los que estamos consagrados de la cabeza a los pies a Yashua no nada más oramos ayunamos ministramos etcétera no, no, no yo le digo así en las noches por si tú quieres hacerlo también Abba Yahweh B'shenadul Yashua Gamashia háblame a través de mis sueños Eva Kasha por favor háblame a través de los sueños y él habla a través de los sueños pero no nada más eso le pido hay que despacharse con la cuchara grande aleluya tenemos un rey grande dile dile que te bauticen el Ruajacodis dile que te dé la interpretación de los sueños es precioso cuando el Eterno da eso y recuerda por eso quisimos leer Jeremia Jeremías que no hay que inventar algo porque entonces el Eterno nos toma en cuenta eso y puede reprobar a una persona no seamos falsos profetas no seamos falsos soñadores contemos realmente lo que soñamos y que y que el que esté capacitado por el Ruajacodis para interpretar los sueños lo interprete aleluya de parte de esta que le deseamos Shalom Obrahot Omen por el Mín El Eterno El Eterno Gracias por ver el video